¡Oh! ¡Muy fuerte, ¿eh? ¡Te gané! ¿Un dos, tres? ¡Oh! ¡Te volví a ganar! ¡Uh! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Un dos! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡No, yo no quería! ¡Oh! ¡Hola! ¡Te daré tres intentos! ¡Sí! ¡Tres intentos por un dólar! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes, amigo! ¡Uno! ¡Fallaste! ¡Dos! ¡Fallaste! ¡Tres! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, yo no hice trampa! ¡Te lo juro! ¡No me mates! ¡No! ¡Tengo dinero! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué bonito este cohete! ¡Oh! ¡A ver! ¡Tengo una idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a prenderlo! ¡Y lo lanzamos al esp... ¡A ver! ¡Oye! ¡Funciona, maldita! ¡Vamos! ¡Esta porquería! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Se confió! ¡No! ¡Hola! ¿Quieres jugar conmigo? ¡A ver, toma! ¡Oh! ¡Lo atrapó! ¡Oh! ¡Me dolió mucho! ¡Oh! 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 ¡A ver, jugamos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Oh! ¡Moriste! ¡Idiota! ¡Moriste! ¡No! ¡Oh! ¡Morimos los dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se puede matar! ¡Vamos! ¡Muele! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Vamos, idiota! ¡Ven aquí! ¡Muele! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, chef! ¿Qué hay para comer esta noche? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto sabe a mierda! ¡Paldito idiota! ¡No sabes cocinar! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parellada! ¡Oh! ¡Qué sueño tengo! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Suelta esto, idiota! ¡Voy a cortarlas! ¿Y ahora? ¡Ahora me voy a caer! ¡Oh! ¡No me peguen! ¡Oh! ¡No me pa... ¡Oh! ¡No me peguen más, por favor! ¡Que no lo hagas! ¡A ver! ¡Te voy a electrocutar, maldito! ¡Ah! 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 ¡Qué lindo! ¡Me encanta todo! ¡Y fotografiar esta mierda! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es dinero! ¡Y con la cámara, más dinero! ¡Ahora vamos a explotar esta mierda! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡No me mates más! ¡Papá! ¡Mi dinero! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Gracias!